Regreso La pasión Mi ciudad Regreso Una pelota A rodar El estadio A su capacidad Y mi gente Y mi gente Y mi gente Y mi gente Cantará Olé, olé, olé Puro loco En la cancha Cantará Olé, olé, olé Puro loco En la cancha Cantará Los tambores Retumbando Al estadio Caminando Las estrellas Las estrellas De mi equipo Uno a uno Van llegando Y mi gente Y mi gente Y mi gente Y mi gente Cantando Cantando Olé, olé, olé Puro loco En la cancha Cantarán Cantarán La pasión Ha llegado Y desborda Mi ciudad Y desborda 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 Estre Y desborda